¡Ahí estamos de vuelta! Mariano, Erika, última pregunta. ¡Den vuelta! Contestan distinto, contestan distinto. Resulta que Mariano puso la opción C. La opción C, Carlos Pañi. Y Erika puso la opción A. Marcelo Bonelli. Hay uno que contestó bien. Y es Mariano, Carlos Pañi. ¡Vamos! ¡Tres millones de pesos! ¡Lo gana, lo gana, lo gana, lo gana, lo gana, lo gana! Con el papá se abraza. Mariano, Evangelina Anderson, Dolly Yrigoye. Ariel Tarico, nuestro invitado. Carmen Barbieri, Marcelo Benedetto. Señoras, señores, el ganador. Mariano y la llave. ¡Ah, pero tú pibes, Ricardo! ¡Un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¿Cómo? El querubino, el más chiquito. Pero escuchame, es muy buena la astilla. ¿Cómo es el palo? El palo. Estudió mucho también. También, genial. El palo y astilla. Señoras, señores. Mariano. Ricardo, su papá. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Por 6 millones! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Felicitaciones! ¡Hicimos siempre! ¡Sí! ¡Y ahí se está defendiendo la terapia! ¡Sí!